La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán lanzó un exhorto a la sociedad para que sean vigilantes de que los derechos humanos no solo se reconozcan sino se respeten y a las autoridades para que la observancia y acatamiento de los mismos sea una constante en el desempeño de sus funciones. Para esta comisión, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad han provocado un sentimiento de indiferencia hacia las instituciones, por ello advierte la necesidad de articular el ejercicio pleno de las libertades y derechos para lograr la cohesión social y el fortalecimiento de un estado de derecho. Asimismo, para este organismo, temas como las desapariciones, la trata de personas y el acoso escolar son fenómenos que requieren no solo de la atención de las autoridades sino de la participación social para lograr su atención y erradicación pues vulneran la dignidad humana. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reconoce que la Reforma Constitucional de junio de 2011 significó cambios sustanciales en materia de derechos humanos pero acepta que en la implementación efectiva de los mismos aún falta mucho por hacer desde todos los diferentes órganos de gobierno. Además, reconoce los avances en la creación del Programa Estatal de los Derechos Humanos pero también observa que en la agenda estatal en esta materia registra muchos pendientes y desafíos que demandan atención urgente como los temas de violencia, la articulación de esquemas para la protección de los infantes y adolescentes y el tema de la violencia en contra de las mujeres.